En la esquina roja Con 80 empates, con 25 victorias, 8 empates Campeón de Europa en el 2013 8 veces Campeón de España Mediador de Ronde por la IFA en el 2011 Desde el grupo Pink Coats, Jonathan Pogba Aweight por la IFA en la esquina ¡Ale cada uno de los realizadores! ¡Ale cada uno de los muchos! ¡Ale cada uno de los muchos! ¡Ale cada uno de los que me he hecho! ¡Ale cada uno de los que me he hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Den oportunidad! ¡Den oportunidad! En la esquina azul Con 36 combates, 32 victorias Campeón en K1 de Armenia Campeón del mundo por el número 1 UFC Portugal Es el año 2017 Desde Kuro Armenia Top Team Rami Gurina ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tiempo! ¡Vamos, galleros! ¡Segundo asunto! ¡Vamos, galleros! 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 ¡Vamos! 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 ¡Va! 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 ¡Ya vean el primero! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya van a cerrar! ¡Ya van a cerrar! ¡Va! ¡Tiempo! ¡Las llorgueras en el centenar ultima salto! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Stop. 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 Stop.